hola que tal amigos como están espero que muy bien bienvenidos a otro vídeo más para el canal yo soy jota naranjito y hoy vengo con a petición de todos y es que es en serio que me lo pidieron mucho mucho este vídeo es la comparación entre call of duty mobile y free fire ya saben cómo hacemos estas comparaciones amigos tomamos en cuenta aspectos que yo considero críticos en este tipo de juegos como por ejemplo lo son los gráficos y la optimización la jugabilidad los controles mapas modos de juego personalización pases de batalla competitivo y por último la experiencia de juego y cabe recalcar algo para la para la comparación en general cierto porque habrá un punto en el que esto tengo un asterisco pero para la comparación en general sólo voy a tomar en cuenta los modos battle royale así que no se sorprendan si no tome en cuenta el multijugador clásico de toda la vida de call of duty antes que nada no olviden que un like y cualquier comentario se agradece un montón un saludo amigos un fuerte abrazo y vamos a ello y bueno amigos como siempre comenzamos este tipo de comparaciones empezamos con lo primero que nos entra por los ojos y por favor no se engañen fans de free fire aquí hay una diferencia extremadamente grande free fire no tiene nada que hacer contra call of duty no tiene nada de atención al detalle tiene una iluminación paupérrima texturas basura nada se nota que es un juego hecho para camas bajas eso sí tenemos que perdonárselo y esto va de la mano con la optimización cierto ya que free fire tiene una optimización superior pero una y mil veces a la de call of duty pero la mala optimización de call of duty la respaldan unos gráficos impresionantes que pueden pasar fácilmente por un juego de pc o de vídeo consola así que amigos sin duda el punto es para call of duty mobile poniendo el marcador 10 y por favor fans de free fire no se engañen por favor no se digan mentiras a ustedes mismos sigamos con la jugabilidad otro punto la verdad bastante pero bastante fácil de otorgar ya que en free fire la movilidad es demasiado tosca muy poco cuidadas sin animaciones parecieras estar controlado un robot el ejemplo más claro a lo que voy fue cuando luteas del suelo el personaje de free fire se queda completamente quieto el de call of duty hace la animación de recoger lo que está agarrando del suelo por lo menos tiene esa decencia cierto en call of duty el movimiento es más fluido las animaciones que les digo los deslizamientos el gancho y muchas cosas más como el modo en primera persona que no tiene free fire o el sistema de retroceso de las armas que como siempre free fire no tiene por eso es un juego tan fácil en call of duty se abren puertas en free fire no en call of duty hay helicópteros en free fire no en call of duty las casas que están alejadas de las grandes urbes se parecen a casas en las que viviría una persona en free fire son puro relleno cuatro paredes un techo un suelo y si al caso si tienes suerte una mesa creo que me explique muy bien por eso el punto es obviamente para call of duty mobile poniendo la cosa 2 a 0 ahora vamos con los mapas y este punto también es fácil de otorgar ya que por por todo lo que explique anteriormente bermuda kalahari y cualquier otro mapa de free fire que se dignen en introducir no se compara ni por asomo con insolated o con alcatraz así que es que de verdad es que aquí no hay mayor discusión el marcador se pone 3 a 0 para call of duty hablemos de los modos de juego y aquí hay una desventaja evidente digna de ser mencionada ya que call of duty mobile tiene un modo de juego multijugador bien estructurado que en realidad ha sido la base del juego durante ya 10 años el battle royal no es más que un modo extra añadido que sino que si estuviera o no el juego no tendría más o menos jugadores y además ustedes han notado la calidad de modos que hay dentro del multijugador de call of duty tenemos mil y un gameplays aquí que si el infectado que si el infectado nocturno que si el modo nocturno como tal que el modo 10 contra 10 que si muy guay es que es que es un montón de modos impresionantes cada uno acompañado de mapas excepcionales free fire si tiene buenos modos pero no se comparan ni por asomo con los de call of duty mobile por favor les sigo diciendo amigos del free fire por favor no se enfaden por favor no se enfaden su juego no tiene nada que hacer contra un juego de verdad triple a como lo es call of duty por favor ahora analicemos el pase de batalla de cada juego hoy es 26 de mayo son exactamente las 9 de la noche aquí en mi país que es colombia cuando escribo el guión así que espero lo tomen en cuenta desde decirme jota es que no tomas en cuenta todas esas maricadas que dicen el pase que tomar en cuenta de call of duty mobile es el de la temporada 3 del 2021 vigente aún en mayo de 2021 en free fire pues la verdad no sé cómo funciona esto de los pases en free fire pero sí sé que es el que está vigente en mayo de 2021 y otra vez no hay punto de comparación en free fire como siempre si no pagas te dan pura basura eso es así pura basura en cambio en call of duty mobile con stand y con este ambiente así como japonés como medio seudal como como muy místico muy bonito de samuráis y todo eso pues tengo que darle el punto a call of duty mobile la verdad el call of duty el contenido es bueno tanto si pagas como si no entonces no sé qué quieren que les diga amigos además la calidad de las skins y esto cabe recalcarlo las skins en free fire le dan habilidades extras a las armas o se hace pay to win en call of duty las skins son eso skins si al caso te dan una que otra animación animación algo estético completamente pero nada más así que tengo que darle el punto a free a color perdón perdón pero a call of duty mobile poniendo el marcador 5-0 y quiero que conste desde ya yo no quería hacer este vídeo porque sabía la paliza tan brutal que se iba a llevar a free fire pero los jugadores de free fire tan soberbios que son lo pidieron la verdad cabe aclarar eso sí que no todos lo son muchos vienen y respetan lo que les digo y dicen tienes razón pero igual a mí me divierte free fire que hacemos en eso tienen pero toda la razón entonces nada que decirles amigos ahora aquí analizaremos el competitivo y no tengo que decirles nada prácticamente amigos míos de verdad ver este montaje de cómo es el competitivo de call of duty y cómo ha sido por ya casi 10 años 10 años donde el 50% de los jugadores de free fire no había nacido carajo es que no sé si lo entienden pero call of duty nació bueno el call of duty de verdad nació en 2007 con el call of duty 4 cierto y estoy seguro que el 70% de los jugadores de free fire no sobrepasan esa edad no habían nacido en ese momento entonces de verdad es que a veces hablan sin saber pero miren miren este montaje y luego miren cómo es el de free fire 2 mvp trophy black ops 3 champs the biggest tournament in guide history Nada que hacer amigos, nada que hacer Además la dificultad que acarrea Muchos ingenieros que se creen La última Coca-Cola del desierto Perdón, perdón La última Coca-Cola del desierto Vienen y me dicen No, Naranjito, es que ¿Tú qué sabes? Que es difícil apuntar y levantar la mira Free Fire, eso es muy difícil Todas esas estupideces Que suelen decir en los comentarios Los fans de Free Fire Que eso sí, agradezco a muchos de ustedes Suscriptores fieles y buenos conocedores Del mundo gaming Que han salido a desmentir Todos esos argumentos He visto unas peleas amigo Pero increíbles, increíbles Lo que se desatan Así que muchas gracias Muchas gracias porque Por ustedes sé que estas batallas No están perdidas Sé que los juegos meramente comerciales Como Free Fire No han ganado la batalla Y están lejos de hacerlo La verdad Entonces le tengo que dar el punto A Call of Duty Mobile Poniendo el marcador 6 a 0 Oh Dios mío Y por último Vamos a hablar de la experiencia de juego El único punto Que se va a llevar Free Fire Y es que Es turno de ustedes Que me digan en los comentarios ¿Cómo es su experiencia de juego? ¿La de cada uno? ¿Se divierten? ¿No? ¿Cómo así? O sea ¿De qué va esto? ¿Si me entienden? Es algo muy subjetivo Yo no puedo decir Que un juego Es mejor que el otro Yo puedo medir los gráficos Y todo eso Pero no puedo medir Lo bien que se lo pasa El jugador No lo puedo hacer Por eso tengo que repartir El punto a cada uno Uno para Call of Duty Mobile Uno para Free Fire Porque yo sé que hay Muchos jugadores de Free Fire Que realmente se divierten En Free Fire Y yo lo sé Porque es un juego divertido Pero COD también me divierte De una manera impresionante Por eso Tengo que darle el punto A los dos amigos míos Ustedes abajo en los comentarios Díganme Y así Pon el marcador esto 7 a 1 A favor Del gran ganador De nuestro versus Por una auténtica paliza Acabo de recalcar Call of Duty Mobile Amigos Call of Duty Mobile Déjenme abajo En los comentarios Si están de acuerdo Con lo que les dije Si no Ustedes como lo analizarían Si creen que cometió un error Si creen que debía haber metido Algo más Todo Siempre con respeto Ya les digo Que a la primera Que vea un niño rata De Free Fire Abajo comentando Pum Lo bloqueo Es así de sencillo La verdad Ustedes saben que no me gusta Hacer ese tipo de cosas Pero si es necesario Lo voy a tener que hacer Para mantener La tranquilidad Y mantener el sosiego En mis comentarios Y bueno amigos Eso fue todo Díganme abajo En los comentarios Que juegos quieren que compare Ya no solo haremos Comparaciones de juegos De móvil No, 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 no Nos pasaremos a juegos De consola Y de PC Entonces díganme abajo Que quieren que compare Amigos míos Y sin nada más Que decirles Muchas gracias Y nos vemos mañana Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!